Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Huawei 50. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la última pestaña de aquí acerca del teléfono y ahora pulsamos varias veces número de compilación esta información aquí lo hacemos así ahora dibujamos patrón de desbloqueo para activar las opciones y estamos en el modo desarrollador ahora pulsamos atrás estamos en ajustes y aquí abrimos la penúltima pestaña sistema y actualizaciones y las opciones del desarrollador se encuentran aquí aquí puedes verlas todas son muchas y desde aquí también puedes desactivarlas muchas gracias por ver el vídeo te invitar comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego